Se ha adoquinado la calle Víctor Velasco de la parroquia de Aloasí, con ayuda y colaboración de los habitantes del sector y también de la unidad educativa Aloasí, como del gobierno de la provincia, que ha apoyado con la maquinaria. Bueno, nos encontramos en la calle Víctor Velasco, estaba ubicada pues atrás del colegio Aloasí. Estamos pues prácticamente aquí observando un adoquinado que lo hemos llevado a cabo con el apoyo totalmente unánime de la gente, de los moradores de este sector, inclusive debo mencionar también el apoyo y la apertura que ha habido por parte del colegio Aloasí. Mencionar también pues que esta obra ha sido de un gran interés para todos quienes conformamos de GAT Parroquial y Aloasí. El apoyo de los compañeros también en la fiscalización y en el mismo hecho de venir y ver cómo iba avanzando la obra, ha sido muy benéfico para la obra que ya está culminada. Estamos hablando de que aproximadamente un mes. Debo mencionar que aquí también pues nos ayudó bastante lo que es la maquinaria de Consejo Provincial para hacer el tema del desbanque. Hemos avanzado también con una parte de bordillos que faltaba de hacerlos en esta vía. Y es un trabajo pues que a la final con la ayuda de los moradores, de los gobiernos que representamos aquí a la localidad, pues hemos hecho esta obra prácticamente una realidad. Bueno, mencionar que el aporte de gobierno provincial ha sido con la maquinaria para el desbanque que teníamos que hacerlo. Y prácticamente la Junta Parroquial ha dotado de todos los materiales que ha hecho falta, doquín, arena, base, subbase, el tema de rejillas y otros implementos más que necesitaba la obra. Algo para mencionar y también para que la comunidad se vaya enterando de que la modalidad de nuestra administración es justamente de que cada una de las obras en donde la gente pues pueda ver dos franjas de adoquín rojo es justamente la identificación de la obra de gobierno parroquial y algo así. Sí, una de las iniciativas y quizás de los incentivos que tuvimos para generar esta obra fue justamente esa, de que estamos cerca de una unidad educativa, quizás una de las más grandes del canto Mejía, que necesitaban pues también tener sus adecuaciones alrededor de Elia. Sí, pues estamos esperando para el próximo año, prácticamente el presupuesto de este año ya está totalmente comprometido, más bien pienso y hemos estimado con los compañeros vocales de que hay obras de pronto que están todavía por culminarse en la parroquia y las vamos a seguir ejecutando a medida de lo posible. Es así que también, como digo, para el próximo año quedaría pendiente la vía que usted me comenta que va hacia la estación y pues en este año también comentar a la ciudadanía en general que el gobierno parroquial de Aluasí va a ser prácticamente de concluir el adoquinado que va de la vía Marquesa de Solanda hacia la Panamericana Sur. ¡Gracias!